La verdad que el balance de este año es medio raro, un año raro, un año complicado. En lo deportivo prácticamente no hubo actividad, empezamos y dejamos todo ahí, apenas empezamos. Así que bueno, sí, se trató de hacer las obras que veníamos haciendo, las seguimos a un ritmo más lento por el tema económico, y bueno, hay algunas obras que aprovechamos, que al no haber actividad, por ahí son obras lindas para hacer, como el tema de la cancha, que se le puso arena, el riego, se mejoró las luces, mucha pintura en la parte de fútbol, en la parte del frente, y bueno, y la obra principal que sigue en marcha, que es la de vestuario y el baño. ¿En qué etapa está, Javier, eso? ¿Falta un rato, un empujoncito más económico? ¿Cómo lo vas manejando? Falta un empujoncito económico para terminar la primera etapa, que es la parte local, tenemos ya todos los materiales comprados, y bueno, están trabajando, creo que vamos a llegar, viene un poco demorado también, pero por el tema de la pandemia, los albaniles tuvieron por ahí momentos que estuvieron aislados, hubo momentos que no trabajaron, ahora están trabajando, pero muy lento, así que es una obra que viene, lenta, pero viene bien. Tenemos ya todos los materiales comprados, como te decía, con las ayudas que tuvimos del senador, de la municipalidad, tuvimos también un subsidio grande de Nación, que vino a 400.000 pesos para obras, así que con eso destinamos todos a comprar materiales, ya tenemos todo para la primera etapa, así que calculo que en el transcurso de los primeros meses ahora de este año, vamos a estar ya terminando la primera etapa, que es la parte local. Algunos clubes que había recibido un aporte de la provincia, 70.000 pesos que habían gestionado, pero el dinero que correspondía a la Copa de Básquet, el certamen Santa Fe, ¿esto se pudo cobrar? ¿Llegó algún dinero o no todavía? No, lo que nos habían prometido por la Copa de Básquet no, los 70.000 de la provincia sí, los cobramos ya un mes atrás más o menos. Nosotros tuvimos una reunión con Zoom, por este tema, con la secretaria, con Giacone, que es la secretaria de Deportes, y yo le pregunté en esa reunión qué pasaba con esos dineros, y bueno, ellos le echan la culpa al gobierno que se fue, o hablás con los del gobierno que se fue, le echan la culpa a los que vinieron, la cosa es que nosotros quedamos al medio, y nosotros habíamos hecho un compromiso con ese dinero para pagar las traffic, todos los viajes que tuvimos, refuerzos, y bueno, ese dinero no llegó y no creo que llegue, me parece que ya ahora, con el tiempo que ha pasado, no creo que llegue. Bueno, ¿cómo han sido las reuniones, si es que existieron en tiempos de pandemia, con el grupo de comisión directiva? Y bueno, en algunos momentos nos dejábamos de reunir, nos manejábamos por el grupo de WhatsApp, por el teléfono que tenemos ahora, y después, cuando se empezaron a habilitar las reuniones, hacíamos reuniones manteniendo el protocolo, digamos, manteniendo el distanciamiento, con barbijo, con alcohol en gel, e hicimos reuniones casi normalmente, digamos, como estuvimos parados, ponerle, en la parte dura de la pandemia, en la parte dura de la cuarentena, digamos, estuvimos unas semanas, digamos, sin reunirnos, pero en general fue bastante normal en ese aspecto. ¿Colpeó psicológicamente? ¿Estaban un poco desanimados por momentos? Sí, sí, la verdad que sí, uno ve el desánimo principalmente en la gente de las subcomisiones, que trabajan en la parte deportiva de básquet, de fútbol, de volei, al no haber competencia, al no haber chicos de fútbol practicando el deporte durante todo el año, la verdad, eso te lleva a que haya un desánimo. Hay un desánimo general por la parte privada y, bueno, por lo de Clunia hablar, pero, bueno, nosotros la directiva, la verdad, seguimos trabajando, no hemos parado, nos costó, la verdad, fue un año muy duro, en lo económico tuvimos bastantes apretones, hubo momentos que nos costaba llegar a los sueldos, pagar la luz, porque cuando empezó la pandemia veníamos pagando la luz de los meses bravos, digamos, así que fue un año muy duro. La verdad que sí, que termina desgastando esto, esto por ahí te hace rever muchas cosas también, es decir, ¿hasta cuándo tenemos que seguir remándola? Digamos, uno por ahí ve lo que pasa a nivel nacional, con la política, la plata que se gasta, y nosotros que somos instituciones que lo hacemos todo a pulmón, nos cuesta muchísimo y le estamos dando resguardo a un montón de chicos, de deportistas durante todo el año, y por ahí me parece que no somos reconocidos como debiéramos los clubes, ¿no? Veníamos en un momento con una obra importante, una de las más importantes de los últimos años, pero también veníamos en un momento complicado en lo económico, sabíamos que la situación del país no era buena, por ahí nosotros dependemos mucho de lo que es el campo, ahora con el tema de la sequía en el invierno, ahora, bueno, estamos también en una seca, eso a nosotros nos influye mucho, porque los aportantes nuestros son directamente gente que vive del campo, las empresas que venden agroquímicos, que venden semillas, los productores que colaboran, los productores que colaboran, si les va bien económicamente a ellos, el club, en los momentos buenos de la economía, siempre los clubes tienen más chances, ahora veníamos en una época media complicadita, y con esto se complicó del todo. Javier, pensás que vos en esos momentos de crisis, en esos pasajes donde había mucha confusión, era todo más no que sí, que pudiese haber una normalidad, entre comillas, porque uno llega al club y ve vida en la institución, ve movimiento, no es lo habitual, no es la cantidad de gente que uno pudiese encontrar en cualquier verano en Atlético Cere, pero, ¿qué imaginabas vos? ¿Que iba a ser peor esto o mejor todavía? No, yo la verdad ya lo vi complicado desde el primer momento, cuando vi que no había clases, yo siempre dije, la actividad nuestra de fútbol, de básquet, de partido de básquet, de fútbol con público, va a ser cuando habilitan las clases, y uno veía que pasaba el tiempo y no habilitaban las clases, y ya se fue el año y no habilitaban las clases, ya lo veíamos que iba a ser complicado, no teníamos mucha expectativa, digamos, de que se vayan abriendo la... Y veíamos también lo que venía pasando en Europa, por ejemplo, que venían adelantados nosotros, y veíamos que cuando quisieron avanzar, le entró un rebrote, le entró la segunda cepa, y volvieron a retroceder, entonces ya la teníamos clara que iba a ser complicado volver rápido. Hace un tiempo atrás me dijiste que la masa societaria, por suerte venía respondiendo, tres, cuatro meses creo que fue la última vez que charlamos, ¿se mantuvo esto? Sí, sí, eso se mantuvo, la gente que es socia sigue pagando la cuota, por más que no viene a las actividades, pero eso se mantuvo, eso se mantuvo, y gracias a Dios nos ayuda también a poder seguir con el día a día del club, ¿no es cierto? La colonia sigue en marcha como en todos lados a los tropezones, con mucho cuidado, con posibles contagios, temor de los padres fundamentalmente, ¿no? No es tan fácil soltar el hijo a la institución. Sí, sí, seguro. Nosotros estamos con chicos, trabajando con grupos pequeños, de 10, 12 chicos por grupo, con más profe, con más gente cuidándolos, y por ahí también se hace más complicado porque tiene más gasto, pero bueno, la cantidad de chicos se redujo, pero no tanto, digamos, es algo normal, digamos, se está trabajando bien, la colonia está trabajando bien, se está trabajando muy bien también con lo que es aqua jean, lo que es cursos de natación a la tarde, las piletas, los días de mucho calor, los fines de semana se trabaja muy bien, se llena, la verdad viene mucha gente, las temporadas que hemos vendido se redujo un poquito con relación a otros años, pero bueno, las venimos peleando.